Finalmente, el tema de la safra incierto, ¿se podría garantizar el inicio? Bueno, evidentemente estamos viendo que hasta el momento no se manifiesta absolutamente nada el ingenio Oscar de Bermejo. Lo único que sabemos es que el último mes en abril hubo elecciones de directorio, porque ahorita nadie conoce quién es el nuevo directorio, quién es el nuevo gerente, no hay autoridades que respondan dentro del ingenio Oscar de Bermejo. Se deben haber enterado de que en Bermejo nadie sale a la prensa, nadie dice absolutamente nada del tema de la reparación de la empresa. Nosotros como trabajadores conocemos que estamos con el tema de reincorporación, seguimos con ese proceso y estamos esperando novedades para nuestra reincorporación. También estamos esperando novedades de impuestos internos, porque hasta el momento ni siquiera dice una palabra sobre el reclamo que se ha hecho sobre más de 120 millones de bolivianos que le debe al fisco. En el tema de los trabajadores también hay un montón de procesos laborales, nadie dice nada en absoluto. Entonces es totalmente incierto en estos momentos el tema de la safra en Bermejo. ¿Debería iniciar para garantizarlo? Obviamente, obviamente, antes de ayer escuchaba las declaraciones del dirigente cañero de que hubiese menos caña en campo. No conocemos nosotros las extensiones en estos momentos de cuánto de caña en campo hay para esta safra, pero lo que más interesa es saber si realmente va a haber safra o no va a haber, hay reparación o no hay reparación, ya están las maquinarias, no están las maquinarias. O sea, por eso digo que hay una incertidumbre total sobre el tema de la safra. Y vuelvo a decir, el gobierno debe intervenir en el tema de Bermejo. Lamentablemente, hasta ahorita ninguna autoridad adicional. En virtud de esta incertidumbre que usted menciona, ¿cuál es el futuro de la factoría? Lo vuelvo a repetir, es una incertidumbre total. No se sabe absolutamente nada de qué va a pasar con las deudas que tiene el ingenio. Hay impuestos internos a las AFP, que ahora es la gestora, al tema de la caja de acordes, a los trabajadores, es una millonada que debe la empresa, pero nadie dice nada al respecto. Abrimos las puertas de nuevos servicios para brindar una atención de calidad a nuestras madres y niños. Incorporamos equipo de vanguardia como un mamógrafo de última generación, quirófanos altamente equipados, salas pediátricas. Invertimos un poco más de 7 millones de bolivianos en equipamiento médico. Así, reactivamos Tarija. Igual reunión sobre el público alcance de Crowd1 6. Dale, dale me升, gracias, 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 gracias. Ajá Gracias por ver el video.